Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias, gracias por acompañarnos, es un gusto siempre compartir con todos ustedes. Hoy nos vamos al bello país de Argentina por la vía del Skype, tenemos un tema muy interesante, los cristianos y las fake news. Wow, un tema que yo estoy segura de que en algún momento usted ha podido atravesar esta realidad en muchos de nuestros países, incluyendo acá en los Estados Unidos. Con nosotros se encuentra César Dergara Bedian, él trabaja como periodista en medios de comunicación en Buenos Aires, Argentina. Desde el 1987, el foco principal de su trabajo periodístico está sobre las tecnologías de la información y la comunicación y creador del blog Bahía César, un sitio web que abrió en el 2012 para publicar artículos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y otros temas que van desde la fotografía hasta la salud, pasando por el periodismo, el turismo, la educación, la música y los emprendedores. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido César, gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este ciclo y con todo gusto hablar sobre este tema de tanta actualidad en la vida cotidiana de millones de personas que nos informamos a través de internet. Qué interesante que estamos hablando sobre lo que le dicen el fake news. Ahora, nosotros como hispanos, qué involucrados estamos de conocer que esto en estos momentos está en las noticias, en muchos de los periódicos y otros recursos de comunicación. Así es, las denominadas fake news en realidad son mentiras, son noticias falsas que han cobrado mucha notoriedad en los últimos años, especialmente por dos razones. Uno, debido a la facilidad y rapidez con las que se propaga la mentira, la noticia falsa, la fake news. Y el otro factor, la otra razón por la cual tiene mucha relevancia las fake news, es por el impacto que pueden generar. Durante los últimos años las fake news tomaron mucha relevancia a partir del año 2016, específicamente con la campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos, que ganó en aquella ocasión, en 2016, Donald Trump. Está comprobado que desde Rusia, desde sectores cercanos al gobierno de Rusia, se intervino en la propagación de noticias falsas sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, que perdió en aquella elección en 2016 ante Donald Trump. Sin embargo, en el último año, con la pandemia del coronavirus, las fake news elevaron su importancia en cuanto a consecuencias, es porque las noticias falsas empezaron a afectar la vida misma de las personas. Noticias falsas sobre tratamientos que no tienen aval científico contra la COVID o el COVID-19, también sobre el origen del coronavirus, es algo que está bajo investigación todavía, y toda una serie de propagación de noticias falsas con diferentes intereses políticos, económicos. Esto llevó también a afectar la vida de miles de personas que acudieron a tratamientos que no tienen ningún aval científico y que afectaron sus vidas, incluso llegando, en algunos casos, a la muerte de estas personas. Es decir, las fake news dejaron de tener una relevancia política o social y que llegaron a la misma instancia básica de la vida y de la salud de las personas. A raíz de esta gravedad, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado, calificó a las fake news como un término que se llama infodemia, que es la práctica de difundir noticias falsas o información incorrecta relacionada con la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, es un tema de muchísima gravedad porque representa un problema que pone en riesgo a la salud de las personas. César, ahora mirando lo que es la carrera periodística, lo que son las vías comunicatorias, es algo que impresiona muchísimo a las personas cuando escuchan una noticia que afecta tanto la sociedad, la comunidad, como a través del mundo. Y hemos visto cosas negativas, situaciones que se han levantado a través del mundo entero. Hablando un poco de eso, ¿cómo es que el periodismo ha llegado a ese punto de mentirle a las personas en vez de traerle lo que está realmente sucediendo y pasando en esa situación? Ocurre lo siguiente, el panorama tradicional de los medios, que era previo a internet, donde los medios de comunicación tenían casi el monopolio de la difusión de las noticias, ese espejo, ese ideal, ese panorama, ese cuadro ha quedado completamente destrozado por la llegada de internet. E internet lo que ha provocado han sido varios fenómenos. Por un lado, la multiplicación de información. Antes costaba mucho conseguir la información, para eso se dedicaba el periodismo que tenían los medios para poder hacerlo. Y ahora no. Ahora cualquier persona con un celular, con un teléfono móvil, un smartphone o una computadora o una tableta conectada a internet puede difundir y propalar y masificar su propio mensaje. Los medios, además, tienen que competir por la atención de las personas que, debido a internet, tienen acceso a una enorme y vasta cantidad de propuestas que tratan de llamar su atención. Por lo tanto, los medios caen en la competencia de tratar de captar la atención de esas personas y está comprobado que en las noticias sensacionalistas, aquello que conmueva a la persona que tenga que ver con su vida cotidiana, es lo que más le va a llamar la atención. ¿Y para qué lo llaman la atención? Porque ahí viene el otro factor que afecta a los medios. El monopolio de, o mejor dicho, el duopolio, de la publicidad en internet que ostentan Google y Facebook. Por lo tanto, los medios de comunicación en este momento tienen que principalmente tratar de compartir y difundir sus noticias de manera tal que Google y Facebook, que tienen el duopolio de la publicidad online, puedan poner su publicidad en esos medios. Es decir, la pauta tradicional que existía antes de internet ya no existe y los medios terminan siendo rehenes de Google y Facebook. La importancia de Google y Facebook, y también de otras redes como Twitter, YouTube, Instagram, es que son las aplicaciones donde más tiempo están las personas conectadas. Y son las que, estos gigantes de internet, son los que conocen mejor a la persona que a la persona misma. saben de todos sus gustos, de todos sus movimientos, sus intereses, aquello que ama, pero también aquello que odia. Los medios terminan, en cierta manera, siendo rehenes de estos gigantes tecnológicos y entran en un juego que es el de, bueno, para captar la atención de esa gente, porque al medio la publicidad se le paga por la cantidad de impresiones, de vistas que tiene ese contenido, esa noticia. Entonces, se cae muchas veces en esto, que es letal, que es gravísimo, que es difundir noticias sin cumplir los requerimientos básicos, de chequear la veracidad de la noticia, buscar fuentes, y se logra, bueno, justamente captar la atención de la persona sin medir las consecuencias que esto puede tener en la vida de esa persona. Reitero el caso del coronavirus, con la difusión de tratamientos y medicinas que no están probadas, muchas veces son caseras, que no están probadas contra la COVID-19 y que provocan justamente daños gravísimos en la salud de las personas. César, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a hacer de la televisión con estos gigantes de las redes sociales? La televisión como era antes de internet, eso ya no va a existir, cada persona puede tener su propio canal de YouTube, de TikTok, de Instagram, lo que se da por un lado es una desintermediación, es decir, ya no era como antes que para tener un programa de televisión había que disponer de, además de los medios tecnológicos, disponer de un capital de publicidad y de recursos para poder llevar a cabo eso. La televisión tiene que buscar, está buscando, llegar especialmente a las nuevas audiencias, a las audiencias más jóvenes que eligen el momento en que van a ver el contenido, que ya no son rehenes de la transmisión en vivo, salvo los eventos deportivos o las noticias que suceden en el tiempo, como puede ser una elección nacional o regional, o algún evento, como puede ser un atentado terrorista, bueno, ahí cobran relevancia las cadenas informativas de televisión, pero después el resto de las actividades y los contenidos clásicos, la audiencia misma elige en qué momento ver esos contenidos, esos programas, e incluso así, vamos a decirlo, las generaciones jóvenes cada vez son menos adeptas a perder tiempo viendo algo en vivo. Eso pasa, por ejemplo, con los resúmenes de los partidos de fútbol y con las prácticas de otros deportes, ya sea de soccer, de fútbol americano, de tenis, de básquetbol. La audiencia joven no quiere permanecer muchas horas esperando tiempo, esperando la incidencia definitoria de un partido, de una actividad deportiva. Por eso prefiere esperar algunas horas y ver un resumen con los momentos más importantes. Está la transformación que viven los medios, justamente, que si estos no se adecúan a estas nuevas generaciones y a llegar con un mensaje adaptado a ellas en estos soportes tecnológicos, van a ser barridos por nuevos actores que justamente llegan con mucha más facilidad y rapidez. El fenómeno de TikTok, una aplicación china que ya tiene 800 millones de usuarios activos visuales en todo el mundo y que justamente está ganando mucha difusión porque muestra la autenticidad de los productores de contenido, que pueden ser cualquier persona. Esa es la otra cosa. Ya no son grandes grupos, sino que una persona puede movilizar a miles de otros simplemente con un video hecho en forma casera en su propia casa. Eso es verdad. Y lo que vamos a ver es suscripciones a estos canales definidos, sea de deporte o sea de diversas programaciones, porque yo creo que todo eso va a cambiar muchísimo para que la gente pueda gastar ese dinero. En vez de gastarlo en cable, posiblemente, lo gasten en otros recursos y ellos ven lo que quieren ver, cuando quieren verlo. No necesariamente cuando ese programa esté saliendo específicamente en ese horario y en ese día específico. Tal cual. Como sucede con muchas series que Netflix, por ejemplo, coloca todos los capítulos de la serie de una sola vez y hay muchas personas que dedican fines de semana a maratones para ver ocho horas seguidas, por ejemplo, todos los capítulos de una serie o de un programa determinado. También, bueno, las grandes cadenas de transmisión, de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, van dosificando eso y van poniendo los capítulos una vez por semana a medida para ir dosificando un poco la atención. Pero igual, como bien lo señalabas, las personas eligen el momento que quieren ver eso, cuando quieran y, por sobre todo, también una cosa muy importante, la televisión perdió monopolio el televisor para ver contenidos de video. Hoy podemos ver video, un programa de televisión a través de un smartphone mientras estamos en la calle, en la sala de espera de un médico o mientras estamos tomando un café. No hace falta tener que disponer de un televisor con una conexión de cable o de aire para poder ver ese contenido cuando lo dispone el dueño de ese contenido. Si uno se suscribe, tiene posibilidad de ver ese contenido las veces que quiera, en el lugar que quiera y en el dispositivo que tenga, sin necesidad de que sea un televisor en la sala de estar, en el living de la casa. Definitivamente que sí. Ahora, ¿cómo tú ves la mente humana ajustándose a toda esta tecnología, incluyendo la situación reciente que todos hemos vivido mundialmente sobre el coronavirus? Pero, ¿cómo tú ves eso en un futuro? Porque la palabra habla de que la tecnología, el avance va a ser tanto que nos vamos a autodestruir por tanto conocimiento. El tema es así. Los desarrollos tecnológicos cada vez van cediendo mayor poder de decisión a los algoritmos que desarrollan los seres humanos, que desarrollan las personas. Y se va llegando de un grado paulatino a una serie de hechos que cada vez se ven con más frecuencia. Un ejemplo concreto. El reemplazo de trabajadores, de personas, en oficios que son repetitivos, en reemplazo de esas personas por máquinas. Ya se ve en el periodismo, en la actividad donde yo estoy desde hace ya casi 10 años, y cada vez más, hay tareas periodísticas que antes hacíamos los humanos y que ahora las hacen máquinas, las hacen algoritmos. No estoy hablando de un robot con una forma de humanoide. No, no, simplemente programas. Por ejemplo, con los informes de bolsa que remiten las empresas, la bolsa de valores de New York o de Londres, esos informes antes enviaban a los medios y un periodista se sentaba a escribir ese informe. Bueno, ahora no. Directamente llega ese informe por mail, un software decodifica ese contenido y como ese informe cumple una serie de parámetros, el mismo algoritmo emite el cable de noticias o lo publica directamente en la web. Después el periodista lo que tiene que hacer, aquel periodista que quedó con su fuente de trabajo, otros que hacían eso no, va a tener que dedicarse a enriquecer ese análisis con una serie de fuentes propias. Lo mismo pasa con los informes de los sismógrafos en California y en otras zonas de alta densidad, alta actividad sísmica como Japón, donde la noticia del terremoto primero lo están dando los algoritmos que están conectados con los sismógrafos con los que detectan los temblores de la Tierra para emitir directamente la noticia. Y así hay muchas otras cosas. Los algoritmos, lo que popularmente se les llama inteligencia artificial, van definiendo y mostrando aquellas cosas que nosotros mismos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, estamos entregando a todos estos gigantes lógicos que tienen que ver con las actividades que desarrollamos, nuestros sentimientos, nuestros miedos o nuestros temores y también nuestros consumos. Vamos a ponerlo en un caso claro. Android es el sistema operativo de la mayoría de los smartphones que hay en el mundo. Android es propiedad de Google y Google no cobra un peso, no cobra un dólar por la licencia de Android. Es gratuita. Pero el costo en realidad que uno está pagando es oculto porque uno le está entregando a Google autorización para que todo lo que uno haga en ese teléfono móvil con Android, Google lo puede utilizar y compartir en todo caso con terceros que pueden ser sus anunciantes. Esto demuestra el grado de poder que tienen estas empresas. Amazon, por ejemplo, que es la mayor tienda de comercio electrónico que hay en el mundo. Pero también es el mayor proveedor de lo que se llama computación en la nube y alberga millones y millones de datos de millones y millones de personas sobre sus gustos, sus preferencias, sus miedos y sus temores. Entonces, los algoritmos van mostrando a esa persona cuáles son opciones de compra de alimentos, de series de televisión, se forma todo un ecosistema en torno que va limitando la libertad muchas veces de las personas. Lo que ocurrió el año pasado y este año, a principio de este año, con Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos y la red social Twitter. Twitter directamente le clausuró su perfil por considerar que sus mensajes eran incitadores del odio, incitadores justamente de violencia institucional. Sin embargo, era un actor político y en otras ocasiones con otras personas en otras partes del mundo Twitter no ha tomado la misma decisión. Por lo tanto, uno de los desafíos que tienen los estados es justamente cómo poner algún tipo de coto o de límite a estos grandes desarrollos tecnológicos para que no terminen moldeando la vida de millones y millones de personas en todo el mundo y sin llegar a extremos de lo que ocurre en China, que China es justamente el gran laboratorio hacia donde se nos está anticipando en cierta medida el futuro que puede vivir la humanidad. Información súper importante, buena conocerla y también estar pendiente de las cosas que hacemos nosotros mismos para contribuir información para que ellos puedan tener a su merced. Una clave muy importante, qué ponemos en las redes sociales, cómo nosotros nos comportamos en las redes sociales para poder tener algún tipo de privacidad y de observación hacia cómo nosotros estamos siendo vistos en las mismas redes sociales. Así es. Volviendo un poquito en relación a esto que estabas comentando respecto a las fake news, a las noticias falsas, qué podemos hacer nosotros entre ellas en relación a esto que estabas comentando. Cuando vemos un contenido que nos impacta, que puede ser una noticia falsa, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un minuto para pensar, no caer enseguida en la lectura de toda la noticia falsa, sino tomarnos un minuto para pensar y no compartir la noticia en forma inmediata. En esto algo aprendieron las redes sociales, en Twitter, en Facebook, si uno comparte una noticia sin haberla leído previamente, surge una alerta de Twitter, de Facebook, diciendo que uno no ha leído esa noticia que por lo tanto sugiere no compartirla. La otra cuestión que tenemos que prestar atención es que si al leer esa noticia falsa nos causa una reacción emocional grande, tenemos que desconfiar, porque en las noticias falsas, las fake news, lo que buscan es justamente causar grandes sorpresas o rechazos que nos conmocionen y que nos lleven a tomar una acción inmediata. Por lo tanto, si nos causa una reacción emocional fuerte, hay que desconfiar en cuanto a esa noticia. También, si esa noticia falsa confirma alguna convicción que nosotros tenemos, también conviene desconfiar, porque esa es una técnica habitual de las noticias falsas. Hay que desarrollar el hábito de desconfiar y también el hábito de investigar. No hace falta hacer grandes cursos o grandes actividades. Hay ciertos parámetros que podemos compartirlos después sobre a qué cosas hay que prestar la atención. Y además, otra cosa, si la noticia que estamos leyendo nos está pidiendo que creamos en ella, también hay que desconfiar. ¿Por qué? Y ahí sí entro a dar un par de consejos prácticos. Si la noticia es cierta, seguramente va a citar fuentes. Fuentes que validen, que den credibilidad a lo que está diciendo, pero que sean fuentes verdaderas, también documentos oficiales, y sobre todo, si es en internet, esa noticia debe sí o sí incluir links, enlaces, que son esas palabras que están subrayadas en azul o con otro color, y que nos ofrecen alternativas sobre cuáles fueron esas fuentes a las que recurrió el periodista. En resumen, la técnica sería así, si vemos una noticia que nos conmueve, paremos de leer, busquemos las fuentes, busquemos también una cobertura más confiable sobre eso, googlear, en ese sentido es una buena práctica, y rastrear el contexto original, especialmente en el caso de las fotos, videos o citas, esto va a cobrar más relevancia en el futuro, ya hay algunos casos, de una etapa superior en la evolución de las noticias falsas, que son las deepfakes, que son videos de personas generalmente famosas, pero que ha sido alterado, en especial el audio de ese video, haciéndole decir a la persona con su propia voz, cosas que nunca dijo, y esto es un desarrollo justamente de la denominada inteligencia artificial, donde se buscan palabras que ha dicho una persona, un personaje político, y se los altera de tal modo que a primera audición, a primera vista, parece algo real, por eso es deepfake, porque es algo muy profundo, pero sin embargo, nunca dijo esa persona tal afirmación, y por lo tanto es algo completamente falso, hay que prestar mucha atención a eso, y en especial desconfiar, investigar, esas son las técnicas básicas para enfrentar las noticias falsas, las fake news. César, quiero que regreses en otra oportunidad de este programa, para poder hablar mucho más de las redes sociales, de las noticias, y cómo nos afecta personalmente y globalmente, cómo podemos accesar tu información, si la puedes compartir. Yo trabajo en un medio en Argentina que se llama iprofesional.com y también tengo un sitio web, un blog que se llama bahiacesar.com después de este programa puedo compartir, voy a compartir ahí en bahiacesar.com los principales conceptos que he compartido aquí con ustedes y también me pueden encontrar por ese medio bahiacesar.com y pueden acceder a todo lo que requieran justamente más que nada para desarrollar herramientas de análisis propio disponibles en forma gratuita para que podamos discernir es decir tamizar la información y quedarnos con lo que es verdaderamente verdadero desechando lo falso. Muchísimas gracias César muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado para más información síganos en las redes sociales pero esas no son fake news esas son noticias de lo alto son noticias importantes que nos conciernas a todos en el ámbito cristo céntrico para conocer más de César pueden visitar nuestro sitio web en www.obmradio.com para todos ustedes si tienen preguntas inquietudes por favor háganos llegar así nosotros podemos procesar esa información y darle una respuesta muchísimas gracias y hasta la próxima bye bye chau chau